Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad Yo pienso que a mi pueblo se lo devora el día Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historias Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas Le sobra la miseria, le falta la maldad Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad Yo pienso que a mi pueblo es todavía un niño Le inventan los juguetes y las fechas de paz Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad Yo pienso que a mi pueblo le han robado la vida Y solo en los museos se la dejan tocar Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños Yo pienso que a mi pueblo le hicieron un gran libro Que ya empolvado está Mi pueblo es aún pequeño Solo tiene seis años Y por más que lo impidan Su tiempo ha de llegar Por todos sus rincones Por todas sus esquinas Con una nueva fuerza Mi pueblo crecerá Se llenará de agua, de aire y de amigos Podrá tocar el cielo y la sinceridad Y seguirá creciendo Trazando nuevas rutas Sembrando sus ideales Forjando su verdad Yo pienso que a mi pueblo Podrá ser un gran hombre Yo pienso que a mi pueblo Un día seguirá La vida es muy posible Los sueños son posibles Tan solo es necesario Ponerse a caminar Tan solo es necesario Ponerse a caminar Y a mi pueblo Un día сложно Continua voy a llegar Provió a caminar Cawor Un día Gracias por ver el video.